Con el bolsillo roto Con el bolsillo roto Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Él te da la salida Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Él te da la salida Déjame contarte cómo me fue en estos días Me pasó de todo hasta lo que no presentía Se me dañan las cuatro gomas, el carro y la batería La dos tarjetas al límite Ya ni sabía qué iba a ser con mi vida Aún no se desespera, pa' colmo Se me dañó el celular en la cuarentena Todos los palitos me callen arriba Imagínese usted sin cuarto, sin comida, sin cel Y andando a pie Me quise desesperar Pero respiro, pues Dios sabe todas las cosas Y así me sentí tranquilo Aunque tal vez no sé cuál es su plan Pero no he visto justo desamparado Ni su simiente que me indique pan Así que deje el afán y ten paciencia Porque aquí nada, nada se escapa de su presencia Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Cidad Él te da la salida Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Cidad Él te da la salida Yeah, yeah, yeah Me revisto de su gracia y yo me siento plain Me vista el que viste las flores ni Calvin Klein Si asemeja me calza mejor que feeling plain Con el evangelio de la paz I try again Yeah, velo En tiempos duros es mi consuelo Cuando me quedo sin suelas Con pies en el suelo Cuando la estufa está fría Y nevera vacía Cuando no tengo ni un peso en la alcancía Aun si la vida no es lujosa Él proviene en todas las cosas Él decide si me da espinas o me da rosas Me metí la mano en el bolsillo Y no había nada como en mi casa Que yo ni pongo petillo Pero como funky serenillo y tranquilillo Y como el coro que hizo Romy Soy rico si me arrodillo Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Sí, en medio de tu appelsidad Él te da la salida Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Sí, en medio de tu appelsidad Él te da la salida Ye, ye, ye Tengo el alma llena de alegría Porque la olla se fue Antes no había pa' los panes Pero ahora hay panes Y planes, man, y no tengo afanes Miles de hermanos de causa Yo no tengo fanes Me respetan los pilares Aunque un premio no gane Vendía botellones de agua En nueva vida Ahora doy agua de vida Manito pa' que te sane Sin camisa negra Ni luto Tú no eres Juane Hermano, abre tu mano Para que hermana te mane Aunque solo haya berenjena Dale, gracias a Dios Algunos no tienen ni pa' la cena No es que tú eres feo Es que tú estás dando pena Y Jesús te libertó Para darte vida plena Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Cidad Él te da la salida Dios conoce tu necesidad Antes de que le pidas Si en medio de tu apel Cidad Él te da la salida Con el bolsillo roto Pero con el alma llena Con el bolsillo roto Pero con el alma llena Con el bolsillo roto Yo mismo Romy 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 Ram Con el bolsillo roto Lizzy Parra Underbuck Lossos Y Javas Lossos Lossos El Don Lossos Lossos Lossos